¿Qué es el Banadis? Nosotros somos Banadis, somos una empresa de desarrollo tecnológico, una consultora digital y lo que hacemos es coger procesos de empresas y aplicar lo que sería la digitalización. Con ello conseguimos mejorar rendimientos, costes, eficiencias, procesos dentro de lo que es la parte de los humanos y luego tenemos una línea dedicada a la formación. Nosotros creemos en la cadena de valor de la formación desde lo que es la formación en ciclo formativo de Dado Superior hasta que lleguemos a la industria. De tal manera que a través del conocimiento que tenemos en la parte de consultoría lo aplicamos en proyectos propios de centro. Tenemos conciertos en Madrid y Barcelona y estamos también aquí en Linares arrancando actividad de emprendimiento con el EOI y con otras escuelas que estamos gestionando. Con lo cual nuestra participación en la charla de hoy es para intentar explicar lo que hacemos para ver si podemos aportar ideas al público y un poco para ver cómo entre todos creamos esta sociedad de la información y que hacemos que Linares crezca y que al final dejemos todo mejor de como nos lo encontramos inicialmente cuando arrancamos en el sector. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Linares informática del grupo y bueno, nos propusieron hoy dar una charla en concreto sobre Big Data y cómo eso influía en la industria 4.0. Entonces, bueno, somos una empresa más del sector de las tecnologías que está aquí en la provincia que estamos intentando contribuir a este ecosistema, que ya habrá comentado el resto de autoridades y tal que habrán pasado por aquí. Y bueno, nuestra misión es aportar un granito de arena más, contribuir a que Linares y la zona puedan tener 6 punteras a nivel de inversión, a nivel de desarrollo de la provincia y que la tecnología sea al final un fuerte en nuestro ecosistema industrial, que es nuestro objetivo principal ahora mismo. Estamos invirtiendo muchísimo en investigación, en desarrollo, en innovación, estamos llevando un par de proyectos hacia adelante, que es lo que creemos que tarde o temprano va a dar más recursos a la zona, más puestos de trabajo y es el objetivo que desde la empresa nos planteamos. ¿Qué proyectos son esos? Si puede explicar un poquito... Sí, bien, ahora mismo estamos desarrollando un sistema ERP online, en el que todo funcionará en nubes, ¿vale? Eso es uno de los proyectos que tenemos en marcha. Y otro proyecto es un sistema radiológico, en el que todo también funcionaría mediante cloud para poder informar, diagnosticar, etcétera, etcétera. Son dos proyectos paralelos y, bueno, independientemente de eso, pues como empresa del sector en el que nos desenvolvemos y la experiencia que llevamos ya, llevamos casi 20 años, pues bueno, tenemos un resto de soluciones a nivel de consultoría, pues bastante completo, ¿no? Entonces podemos llegar a una empresa a dar soluciones de inteligencia de negocio, como de la que vamos a hablar hoy en día, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy en la charla, hasta cualquier tipo de solución más a sus necesidades.